¿Qué pasa con la demanda pública? La compañía Kingsland, que tiene acciones en Avianca, hizo una demanda en el Estado de Nueva York, no en el gobierno federal, sino en el gobierno estatal. Hizo una demanda de siete puntos. Y esa demanda estaba orientada a varias personas. Estaba orientada a Germán Efromovic como persona. Estaba orientada a José Efromovic como persona. Estaba orientada a Synergy, que es la empresa que es parcialmente dueña de Avianca. Estaba orientada a United, la compañía norteamericana. Y estaba orientada a Avianca. Éramos cinco las personas que fuimos sometidas a esa situación. Entonces, lo importante desde un ángulo es que solamente hay una de las siete acusaciones es contra Avianca. Las demás son contra United, contra los demás. Entonces, en el caso nuestro de Avianca, es una sola y se la voy a describir. Cuando se formó Avianca, mediante la consolidación o fusión de TACA y Avianca, la Avianca que conocíamos acá en Colombia, los dos accionistas principales, Synergy y Kingsland, o sea, los hermanos Efromovic de un lado y Roberto Criete del otro, llegan a un acuerdo, un acuerdo de administración de la empresa, que le da derechos y responsabilidades a cada uno de los dos. Una de esas responsabilidades que tenemos en Avianca es la de que si hubiese una transacción con una empresa relacionada, voy a traducir al español, ¿qué significa eso? Que si hay una empresa del señor Roberto Criete o una empresa del señor Germán Efromovic que va a hacer una transacción con Avianca, esa transacción se somete a un proceso especial. ¿Ese proceso especial en qué consiste? Consiste en que tenemos que ser muy rigurosos y asegurarnos de que las condiciones financieras, las condiciones económicas de esa transacción sean las del mercado, es decir, que no va a haber ningún favoritismo. Segundo, se tiene que cumplir con unas fechas de presentación y aprobación. Por ejemplo, se le debe entregar esa propuesta a los dos accionistas con 15 días de anticipación, ellos tienen la oportunidad de mirarla, de analizarla. Luego va al comité de auditoría de la Junta y luego va a la Junta Directiva. Entonces es un proceso mucho más riguroso y completo que una transacción normal. ¿Con qué objetivo? Lo de todo es proteger a Avianca y proteger a las empresas de los dueños de Avianca. La acusación que hay contra Avianca es que han habido en el pasado algunas transacciones relacionadas en las que no se siguió el proceso como se debió haber seguido. Yo puedo decirle aquí, y lo he dicho en todas partes, que desde ese punto de vista no tenemos ninguna preocupación. Todos los procesos que Avianca hizo antes de mi llegada y después de mi llegada han cumplido de manera rigurosa ese proceso. Entonces eso es lo que puedo contarle sobre las acusaciones y las demandas en Nueva York. Mire, el proceso de la búsqueda de United, aunque no empezamos buscando United, el proceso de la búsqueda de un aliado estratégico de industria se inició hace casi un año. Yo voy a contarle la anécdota. Yo ya había aceptado ser presidente de Avianca, ya había firmado mis contratos de trabajo, pero todavía no había llegado Avianca. Estaba todavía en la Florida entregando el cargo que yo tenía en Microsoft a mi sucesor. Y una mañana temprano leí en línea, solamente el león, todo en línea. Esta es mi oficina, aquí está todo. No tengo papeles, no tengo nada. Totalmente digitalizado. Salió en el Wall Street Journal, en primera página, un artículo que decía American Airlines forma alianza estratégica con la TAM Airlines. Y aunque yo no había llegado y no sabía mucho de Avianca, estaba aprendiendo, era evidente para cualquier persona de negocios que cuando tu competidor más grande hacia el norte, American, y tu competidor más grande hacia el sur, la TAM, se unen, tú tienes que prepararte para una batalla, te van a poner en la mitad y te van a crucificar. Entonces yo inmediatamente llamé a la junta directiva y dije, oye, acabo de leer esto, ¿esto qué es? Dijeron, sí, acabo de salir, hay que preparar una respuesta de negocios. Y ese día iniciamos un proceso que al interior de la compañía, ahora hemos llamado el proyecto Horizon, que fue salir y buscar entre todas las aerolíneas del mundo cuál podría ser nuestro socio estratégico para poder competir con la TAM y con American de una manera equilibrada. Naturalmente, American es la empresa más grande del mundo. Entonces, y la TAM es la empresa más grande de América Latina. Avianca sola no sería capaz de defenderse. Entonces salimos, eso hace casi un año, siete, nueve meses, asesorados por el Bank of America, asesorados por expertos de la industria como es Oliver Weidman, y con nuestro equipo interno. Y salimos entonces a conversar con posibles interesados. Tuvimos un interés gigantesco, excedió todas nuestras expectativas. El número de empresas grandes de talla mundial que querían conversar con Avianca. La primera lección de esto fue que el valor...